...lo pase bien, que pasarlo bien no significa siempre divertirse, a lo mejor también le hago pensar, etcétera, que llegue al lector. Pero eso no estoy seguro de conseguirlo. Quiero decir que cuando yo acabo el libro, no estoy seguro de si eso que pretendía lo he conseguido del todo. ¿Cómo lo sé? Cuando hablo con mis lectores, y esa suerte no la tienen todos los escritores. Hay muchos escritores que escriben su libro, el libro va a las librerías, ya casi casi les pierden la pista, les pierden la pista al libro. Yo no, yo tengo la suerte de hablar con muchos de mis lectores y lectoras, y por lo tanto, con lo que ellos me dicen, me preguntan, cartas que yo recibo, sin que me doy cuenta de si ese libro me ha salido bien, me ha salido regular o me ha salido mal. A los pequeñajos, a los de primero, segundo, a veces les digo que yo soy para ellos como su... o al revés, que ellos son para mí como mis profes. Ellos me quedan así todo asombrados de decir que ellos son mis profes. Digo, sí, porque lo mismo que tú cuando haces un control, procuras hacerlo bien, pero es el que profe al final, que te pone la nota, y aunque no quiera sacar un 10, a lo mejor esa nota se queda... ¿Quién sabe si en un 8, en un 6 o en un 7? No voy a bajar más. Pues a mí me pasa igual, yo quiero sacar un 10 de mis libros. Claro que quiero sacar un 10. Que mis lectores me pongan un 10. Ah, pero luego viene el lector, que por eso les digo que son como mis profes, y él es el que me dice, vale Ramón, tú hablas querido sacar un 10, pero yo creo que te has quedado... También pasa una cosa, y eso es muy importante, que cada lector es cada lector. Que cada lector es singular y único, y lee el libro y la historia a su manera. Una de las personas lo está leyendo de una forma distinta, la historia le está llegando de una forma distinta, que le está llegando a mí, eso es lo estupendo de la literatura, que el lector es partícipe y participa del libro. O si queréis, os lo digo de otra manera. Que el libro, el diario solidario de Renata, por ejemplo, pues ha escrito entre 11, 10, 12, no recuerdo bien, yo, lo que más me gustaba del mundo, como a Renata y su pandilla, era jugar. Eso es prueba clarísima de lo inteligente que yo era. Lo que más me gustaba era jugar. Pero enseguida me di cuenta, estoy contestando a tu pregunta, enseguida me di cuenta que había alguna cosa que para mí era exactamente igual que jugar, que era que me contaran historias. Quien fuera. Mi papá, mi mamá, mi abuelo Enrique, yo tenía un abuelo, el abuelo, el abuelo de Enrique, es que se le unió, desgraciadamente, el pueblo, también no tenía nada más que no había ni todo. Me contaran historias, era igual. Y eso me di cuenta que para mí era fascinante, eso era igual que jugar. Y otro día me dije, alá, pues si me... ¿Dónde están las historias? A mí me gusta tanto que me cuenten historias, de viva voz, ¿dónde hay historias? ¿Dónde están las historias? En los libros. Y es cuando dije, lector, estoy hablando de tu época. Pero otro día, cuando estaba leyendo una historia de esas fantásticas, que las hay a montones, es cuando cierro el libro, me pongo a pensar y me digo, ¡ah! Si me lo estoy pasando tan fenomenal, leyendo las historias que el otro se ha inventado, el autor del libro que estaba leyendo, cuanto mejor me lo pasaría leyendo mis propias historias. Y dije, ¡date, tomate! Pues voy a hacer las joyas. Voy a seguir leyendo maravillosos cuentos, historias, fábulas, leyendas, que otros se han inventado, pero voy a inventar yo las mías. Pero eso cuando tenía tus años, once, doce, en carrito, en mis libros, y lo habréis visto en el de Renata, el de Renata, el diario Solida de Renata, casi siempre me fundamento, o me inspiro, como tú dices, en cosas reales, reales, que pasan a mi alrededor. No digamos en este libro, donde ya digo al principio que todo lo que escribe Renata en su diario, desgraciadamente en este caso, es verdad. Mira, lo tengo en el coche, lo tengo en el coche. Este mismo libro han hecho una edición especialísima que viene aquí el sello del ayuntamiento, de una serie de ONGs, empezando por Mites, etcétera, etcétera, y el gobierno de Castilla-La Mancha y tal, y van a hacer una movida el 26 o 27 de abril, que voy a estar yo también, de todos los chicos y chicas de Calavera, representando la marcha de este libro. Con pancartas, con eslogan, o sea que va dentro de la misma... Incluso eso parece que le van a dar mucho alcance, incluso televisivo, a lo mejor no veis en la televisión, y yo tendré que estar también aquí. O sea, que una obra de teatro para vosotros. Hombre, no sé si escribís, porque ahora tengo muchísimo trabajo, pero a lo mejor sí que os puedo mandar alguna que tenga escrita. ¿Vale? Si os gusta, la hacéis, y no os voy a la pamenera. Mira, yo tengo un libro publicado, que ahora están pidiendo de pasar a otra colección, que se llama Sentado, ¿te acorda del cubo? Ah, sí. Os lo mando. Os lo mando. Y esta obra, en Castilla y León, de donde yo vengo, se ha representado muchísimo, y siempre ha funcionado, y lo esquerísima. Os lo mando, ¿vale? Os lo mando.